Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Yo sueldo todavía, ni por las luces. Debería de hacerte cargo vos este mes de la casa. Por lo menos este mes. No, lo que pasa es que a mí me tocó la vez pasada. Ahora te toca a ti. Ah, pues entonces te toca a vos. Pero yo, ¿cómo? Si tú es que es un trabajo también. Pues, o sea, vos te mandan a veces remesas, no sé. Pero vos tenés bastantes amigos que te hablan y te mandan remesas. Más de algunos deberías de decirles, ¿verdad? Por lo menos deberías de decirles. Y a vos, a vos te dieron aguinaldo este año y ni siquiera sacaste nada de ellos. Lo que pasa es que pagué unas cosas que tenía que pagar y tenía que decirles. Y a vos también, o sea, yo ahorita no tengo dinero y acuérdate que estoy empezando a trabajar. ¿Cómo le voy a ir a pedir yo solo? Deberías de rebuscarte vos, por lo menos este mes y al otro mes. Pero yo, ¿cómo hago? El siguiente mes que le toque a aquella vez. No sé, no sé cómo. ¿No tenemos que ir? Pues sí, pero yo no tengo ahorita, imagínate, ni para poner internet y decirle al que siempre me mandan. Bueno, entonces va a búscarte vos, por lo menos. Ay, no, yo no tengo ni un 5 ahorita. Ay, no, entonces vamos a ver el cofero. Necesito que me ayude, que se ha metido una rata. Pensalo y mira cómo lo conseguí, porque ya hay que pagar. Ay, yo no lo voy a conseguir, es mentira. Mira qué bien serena se ha quedado. Algo tenemos que hacer. Mira, a ver si lo conseguí. Yo voy a ir a hacer algo, no sé. A ver si consigo algo. Mejor también, reparte, por algo. Más que todo vos. Sí, más que todo yo. De que voy a ir a hacer algo. Ya sé lo que voy a hacer. Bueno, ya que estamos a rebucar, no voy a tener que hacer yo. Solo en mí quieren confiar, solo en mí se atienen. Bueno, algo tengo que ver. ¿Qué hago para ver cómo pago? Estas a mí me han dejado el cargo. Qué barbaridad. Y yo sin dinero no tengo, pero ni 5. ¿Qué le voy a hacer ahorita? Bueno, me va a tocar hacer lo que nunca he hecho. Buenas. Buenas. Hola, Felipe. Hola, ¿qué tal? Quería decirle algo. Sí, dígame, claro. Bueno, es que ya no sé qué pago de la casa. Sí, sí, cabrón. Ya, ya casi. Mire, yo quería ver si podíamos salir por ahí, ir a hacer cositas y tomar como pago eso. Es que, bueno, mis hermanos están trabajando. Yo apenas empiezo y no me han pagado todavía. Pero, permita. O sea, usted viene aquí y me dice así directamente de un solo de que... No puedo hacerlo de diferentes maneras. Creo que las cosas se ven mejor directas haciendo con rodeos. Usted me entiende. Sí, sí, yo sé, pero es que me ha sorprendido que... O sea, me invita a salir, a hacer cosas y... Sí, yo sé, yo sé que no es correcto, pero créanme que es la única salida que tengo. Y si quiere ahorita mismo vamos, me metemos en un lugar por ahí y... Y pues... Vaya, este... Pues si no va a haber apagos de otra manera, pues me va a tocar aceptar de todas maneras. Va, entonces vamos. Pero eso sí que no va a ser así rapidito, ¿ya? No, yo sé, me consiento de eso. Bueno, vamos, entonces. Bueno, pues ya estamos en cuentas claras ahí, ¿no? Sí, sí, ya estamos al día. Ajá, sí, es. Ay, el recibo. Bueno, no, se lo voy a... voy a tener que ir a dejar a la casa. Buenas. Ay, buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y usted qué tal? Ah, yo muy bien. Ah, pues por aquí a visitarlos venía, fíjese. Ah, de verdad. Sí. Hay calor, ¿verdad? Sí, no, es que alergias quizás andas. Ah, es que por el calor da el salpullido y todo, ¿verdad? Sí. No, pues para ver cómo estaban acá con la casa y todo. No ha dado ningún problema, nada, ¿verdad? No, este... Yo le quería decir que este mes yo me voy a hacer cargo. Ah, pero... Pero es que eso es... Miren, pues, este... Yo le puedo hacer un masajito ahí adentro. Si quiere, vamos. Miren, pero es que lo que pasa es que... No, es que... Va a sentir sabroso porque he comprado una crema bien buena de conchanaca. Incluso yo... No, vamos, 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 vengase, vengase. Vengase, vengase. Pues sí. ¿Va a querer el masajito? Sí, pero es que lo que pasa es que como le estaba queriendo comer... Ajá. Este, pues sí. ¿Le duele? Sí, poquito. Ah, bueno. Este, acá le duele, ¿verdad? Ajá, sí. Este... Bueno, quería decirle que este mes pues yo me voy a hacer cargo de todo. Ah, no, pero es que... Sí, pero es que... Ay, quizás ha jugado, ¿verdad? Ah, sí, ¿por qué? ¿Por qué dices? No, porque está así como... Ay, no está... Sí, algo estresado, sí. No, pero lo que yo le quería... No, pero es que... Ay, no, pues sí. Ay, no, es que muchos pello tiene aquí. Ah, sí. No, pero es que justo... Sí, pero es que... Ay, viera, que suaves son mis manos para hacer masajes. La verdad que sí, hágamelo entonces. Sí, vamos, este, vamos allá si quieres. Bueno. Pásen. Ay, bueno. Este... Ah, la verdad que... La verdad que yo nunca había hecho esto, pero... No, me gustó bastante, la verdad que... Sí, pero en ocasiones de pues de necesidad, ni modo, ¿verdad? Sí, yo pues necesitaba también eso, ahí lo que hicimos, el masajito y todo. Sí, esto, genial. Este, ahí después me trae el recibo. Después. Oye, ¿no anda eso? Yo, aquí justo ya lo traía. Ah, de verdad. Sí, permita, venga, por aquí lo ando. Ah, sí, porque así ya quedamos, ya está cancelado. Vaya, mire. Ahí está la fecha. Estamos en octubre, ¿verdad? Sí, la fecha y mi firma. Ajá, vaya, está bien entonces. Bueno, entonces, voy yendo. Está bien. Gracias, vaya. Sí, gracias a usted también. Bueno. ¿Qué? ¿Qué tengo que ir a la hora? Muchacho, usted lo quería encontrar, este, mire, necesitamos hablar seriamente sobre la deuda que... Ah, no, pero no se preocupe que ya sé cómo pagarle, solo necesito que me dé un minuto de su tiempo. Bueno, varios minutos de su tiempo. Sí, no, pero este, ¿qué le pasa? No, no, ese, ya, yo tengo todo planeado, ya hablé con una amiga y no se preocupe, ya, o sea, necesitamos... Lo que pasa es que... ...solvérase la deuda ya lo más luego posible, porque ya no queremos deberle nada. Así que, ya hablé con una amiga y yo y ella no va a prestar el cuarto. Sí, pero... No sé si usted accede a que yo le pague, sí, obviamente, ¿verdad? Pero, no, no, ya no me diga nada, o sea, necesito pagarle y ya, problemas resueltos. Vaya, pero... Vámonos antes de que... Vámonos. Ay, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Cansada, pero lo bueno es que ya no debemos nada, ya no se bebe nada, lo bueno es que ya no se bebe, verdad, el otro mes se toca a vos, si el otro mes lo vas a creer, si yo he ido a pagar ahorita, como osea yo pagué, yo he ido a pagar, eso te toca a vos, no, ese mes yo pagué, ¿dónde conseguiste el dinero? y ¿dónde lo conseguiste tú? yo no conseguí dinero, ah de verdad, ¿y vos? ¿dónde conseguiste el dinero? yo tampoco, ¿y vos? o sea que ¿cómo le pagaste vos? si no conseguiste dinero, sí, con cuerpo, y entonces ¿y tú cómo le pagaste? ajá, ajá, vos ¿cómo le pagaste? ajá, si no conseguiste dinero tampoco, ¿cómo? otra cosa, con cuerpo, ¿y vos? ajá, ¿cuál está vos? ¿dónde conseguiste el dinero? con cuerpo, pero o sea que no pagó, pero bien ya son 3 meses, creo yo que están pagando, ay que graciosa, no decís cómo ya vas a pagar, por si la regamos, o sea que las, si yo lo ves, si yo lo ves ya vas a pagar, por si lo ves, ya que lo haces Chauveří más tal vez en mí, Gracias por ver el video